¿Qué pasa madridistas? Muy buenas, bienvenidos a esta charla madridista con un miembro ya casi del canal que ya ha estado con nosotros, es Javier Collins dentro de las distintas plataformas y bueno, vamos a charlar sobre varios temas, ya lo habéis visto, temas centrales, que es un asunto que de momento no se va a trazar, parece ser en invierno, pero que en verano tiene visos de que se pueda abrir la ventana de centrales, que además analizaremos con Javier al detalle, si es necesario o no, con las circunstancias actuales, vamos a hablar también del impacto Hendrik, de alguna manera que está generando en el madridismo y por supuesto de otro de los hombres ilusionantes de este 2024, que es Arda Guller, que vamos a analizar cuestiones a nivel posicional, táctica, cómo se puede engrasar la maquinaria Arda dentro del Real Madrid. Javier, bienvenido, muy buenas. Hola Kiki, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues un placer tenerte y lo he dicho, centrales, centrales del Real Madrid, que es un tema que de momento queda aparcado, lógicamente, porque así lo ha confirmado Ancelotti, a no ser que nos sorprenda con algo hasta el 31 de enero, que esto es el Real Madrid y nunca se sabe, pero a priori, a priori, no parece que vaya a venir un central. La clave es, con todo lo que ha sonado, tipos de centrales y tal, y con la situación actual, ¿tú ves necesario que el Madrid se mueva por un central y hasta qué punto? Se mueva ahora en enero, te refieres. Tanto en enero como en verano, en los dos centrales. Sí, yo creo que asume un riesgo, pero que es coherente en base a su estrategia. Posiblemente yo tomar, no arriesgaría, o sea, yo ficharía o intentaría poner un parche más, pero sí que hay que destacar que el Madrid tiene una estrategia, es un club con una estrategia muy definida, por el tipología de fichaje, las apuestas que hace, y que fichar ahora no encaja con su estrategia y con sus apuestas. Entonces, cuando menos es coherente lo que está haciendo. Entiendo que Madrid tiene muy definidas de cara al futuro, la gente piensa en presente, estamos ahora en cuadros, sí, pero Madrid deportivamente no puede tomar una decisión si no contempla también el después, el futuro. El largo plazismo. Incluso el medio plazismo, es decir, es asentar ya una pareja que parece ya muy evidente, de centrales que están en su apogeo, que son Rudiger y Militao, consolidarlos como titulares. Esa es la pareja que yo creo que el Madrid vislumbra como titular muchos años. Y bueno, pues cómo se va a complementar. Ya la baja, la lesión de Alaba te condiciona porque tú ya no, Alaba ya no puede causar baja. Hay gente que decía, bueno, si se van avias y tal, si cual, si muchos temas, pero ya tú no puedes, no somos otros clubes que sí que hacen esas cosas. Y eso lo hemos visto en básquet también, con Anthony Randall, situaciones de lesiones importantes donde el club es, pues digamos, muy empático con el profesional. Incluso no solo con el profesional, sino con el rival. Es decir, en Madrid no solo porque aquí ha afectado a este tema. En Madrid podría haber hecho más presión por fichar a Rafa Marín, por recuperar a Rafa Marín, que está cedido en otro equipo. Ya pasó el año pasado con Fran García, con el Rayo Vallecano. Sin embargo, estamos viendo cómo se está retransmitiendo, sin ningún tipo de rubor, cómo hay un equipo, el Barcelona, que está negociando y presionando al segundo, al que está luchando con el Madrid por ganar la Liga, el Girona, el gran proyecto, por llevarse a uno de sus ejes. Entonces aquí no se pone, fíjate, comparativa. Cómo el Madrid renuncia a Rafa Marín, que es nuestro, y cómo los otros hacen un intento de fichaje de un rival por el que está luchando por su mismo objetivo. Bueno, pues eso ha afectado. Pero como te digo, yo creo que la pareja de centrales titulares la vislumbran ahí, cómo a la vallar te condiciona, porque va a estar ahí, tardará un año o lo que sea, pero lo vas a tener ahí. Y creo que el Madrid, la baja de Álava, posiblemente refuerce la permanencia de Nacho, porque Nacho siempre ha tenido dudas con respecto a su papel en la defensa, su peso. Bueno, ahora podría tener un peso, yo creo que esto facilita que Nacho se quede. Y creo que la apuesta del Madrid es traer a Rafa Marín. El Madrid utiliza la fórmula de la venta con una opción de recompra en casi todas sus operaciones, o con todas, excepto en las que posiblemente, cuando el Madrid cede a un jugador, ya te da señal de que tiene intención posible, hay un alto porcentaje de posibilidades de que ese jugador vuelva. Y ha sido el caso de Rafa Marín. Por lo tanto, yo vislumbro una defensa con Rafa y con Nacho como suplentes. Eso sería coherente con respecto a una estrategia global en la cual se presume que va a haber una gran inversión este verano, en otras posiciones. Y el madrillo se ha manejado nombres, los has citado tú, Ignacio, Silva, Lloro, Scalvini, excepto el Lloro, todos con un coste para mí, yo creo, demasiado alto ya. Son todos fichajes de 40, 50, yo creo que Silva se puede ir a los 60. Con un coste que no es asumible para lo que el Madrid proyecta en otras posiciones. Has comentado de estos nombres. A ver, viendo un poco tu análisis, Javier, vas más o menos en la línea de que el Real Madrid va a poner focus en inversiones en otras plazas y en otros jugadores. Obviamente, el nombre de Alfonso Davies sería un nombre relevante, que está sonando con bastante potencia. El asunto de Kylian Mbappé, que vamos a ver si se resuelve o no y de qué manera en 2024. Entonces, por ahí, realmente son las inversiones más... O incluso un lateral derecho se me ocurre a mí. Pero es verdad que, por ejemplo, en estos centrales que has comentado y recogiendo la información de Fabrizio Romano, que dice que el Real Madrid está monitorizando centrales de cara a la ventana veraniega de proyección alta, jugadores de valor alto y jóvenes que van en escala de crecimiento, pues Lenny Lloro quizá sea en calidad, precio, proyección, carpeta de fichajes Real Madrid. Probablemente, de todos estos que hayas mencionado, de Scalvini, de Silva y Gonzalo Ignacio, el que mejor encaja. Termina contrato en el 25 y es un jugador que, además, entra dentro de una política de fichajes muy óptima para el Madrid. Francés, joven, ahí me viene a la mente, 11-12, Varane. Sin duda, sin duda. Me comentaba, yo a Lloro lo he visto en YouTube, cuando salió, pues lo típico, te pones a ver... Para informarte y tal. Para informarme, pero sí que, bueno, he hablado de él en el canal y me he intentado informar con mayor profundidad. Sí que he hablado con gente que lo ha seguido profesionalmente, es coach, y lo que me hablan es que Lloro tiene un potencial, 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 que posiblemente apto para un nivel Real Madrid, pero con vistas al futuro. Es decir, lo que sí me han remarcado es que Lloro es un jugador muy, muy, muy verde. Y me decían, ahora mismo no está para un Real Madrid, pero ni de coña. O sea, ya incluso por un tema de depresión, de, digamos, que casi mejor tener a Chua Mení, que no es central. Ahí, por el propio, la impronta que tiene ya, el saber lo que es un Real Madrid, estar en el terreno de juego, que un Lloro, que, por ejemplo, comete muchos errores todavía, que es lo normal en su edad. Errores, por ejemplo, decían que saltaba cuando no debía, generaba mucho espacio a la espalda constantemente, pues no se sabía perfilar todavía. Detalles tácticos que en un Real Madrid te matan. Te matan. Con la presión del Real Madrid no. Entonces, sí que es condiciones físicas, que es algo que creo hay que resaltar. En Madrid, en la posición de central, busca superdotados físicamente. Que eso no quiere decir, que nadie me confunda, que no sepan sacar el balón, que no sean buenos técnicamente. Sí, pero evidentemente, Rudi le saca muy bien el balón, Militao también, mejor de hecho. Pero son, destacan sobre todo, no destacan por su salida del balón. Si me dices, la salida del balón no son los mejores del mundo. Ahora bien, físicamente sí son los mejores del mundo. Son superdotados. Y busca este tipo de jugadores, porque en la de Madrid, por ejemplo, Scalvini, Madalán de Scalvini como un jugador muy táctico, con una capacidad, bueno, de corrección, ya digo, pero que necesita un sistema, ¿de acuerdo? Pero en Madrid no puedes poner a un jugador, por ejemplo, Ignacio está acostumbrado a jugar en defensa de tres, en Madrid necesita jugadores tan sobradamente poderosos desde lo físico, que sepan afrontar situaciones en cualquier contexto, o sea, que no se aferren a un sistema, que sepan corregir, porque Madrid vive en el alambre constantemente. Espacios largos centrales que abarquen muchos metros. Claro, espacios que abarquen muchos metros, que sepan no solo correr hacia atrás, sino que sepan reaccionar y corregir sus propios errores. Entonces, porque necesitan desde lo físico ser, bueno, pues, imponerse a los rivales ganadores de duelos. Eso, lloro, puede serlo. No lo es, pero puede serlo. Bueno, encaja por tipología, por estructura, pero quizá requiera, pues, no sé, en esto que me comentas un poco, Javier, una temporada aún de codearse en élite. Claro, o sea, lo que se entiende es que diga, bueno, si yo tengo una necesidad urgente ahora, no la voy a cubrir. No es Varane, no es el Varane que llega y se pone a rendir. No es todavía eso. Y Varane probablemente sea, disculpa, Javier, Varane sea la anomalía de Matrix. Es decir, no es lo común. Digamos que Varane llega de un Lens que baja a segunda división en la 11-12, un equipo muy modesto, y él, digamos, que en el recoveco de Pepe y de Ramos, más Ricardo Carballo, que todavía estaba por aquel entonces, sí que va ahí creciendo. Pero a lo mejor Lenny Lloro todavía no lo tenemos. Todavía no tienes al punto de madurez que sí tenía Varane, posiblemente por la personalidad de Varane, que es un jugador, una persona muy pausada, no tan precipitada como Lloro en estos momentos, y que tenía un poderío físico, recordemos al Varane, que ahora estamos con el recuerdo del Varane post-lesión. Pero es que el Varane pre-lesión era una velocidad... Ese Varane que ganaba a Messi en duelos de velocidad. Sí, sí, sí. Y situaciones que decían. Era absolutamente brutal, ¿no? Pues, temas centrales, vamos a ver cómo se resuelve. En lo que sí que estamos ahí juntos, Javier, yo sí que estoy en la línea de que se debería apostar por Lenny Lloro, un poco por la línea de lo que me llega, porque hay que arriesgar, y el riesgo es más moderado con respecto a los portugueses, otros centrales que se ceba mucho el dinero, pero lo que sí que está claro es que algo hay que hacer, aunque sea en verano, a no ser que Chouameni la pete de central. Y entonces encontremos, porque esto es muy Real Madrid también, cosas donde yo, por ejemplo, soy crítico, digo, el Madrid tiene que fichar un central, no sé qué, porque a nivel cantidad de elementos, tal, no sé qué, pero de repente Chouameni haga un marsal de Sailly, me refiero, de Sailly, que tú evidentemente lo has consumido, seguramente, igual que yo, o más, es un tío que en el traspase Marsella, Francia, Milan, fue capaz de jugar de central y de centrocampista. Eso puede ser Chouameni. O Fernando Hierro, ¿no? O Fernando Hierro, más madridista, o sea, como lo retrasamos y se convierte en el mejor central español, pues quizás después de Sergio Ramos, está ahí Puyol y Piqué, pero vamos, a esa altura, un central de época. Puede ser, hay que informaciones que dicen, bueno, él mismo, ha mostrado como, no, pero tampoco lo dice con enfado, ¿eh? Entiende. Como estilo Camavinga en eso. Sí, sí, igual a Camavinga sí que se lo ha visto mucho más, resistirse más a eso, lo hace muy bien, pero a mí me gustó mucho la vez que lo vi en, creo que fue contra Osasuna y fue un partidazo, es decir, por alto es inexpugnable, o sea, es muy poderoso, la salida del balón en aquel partido fue una pasada, es que sacaba el balón como parecía Fernando Hierro, es decir, ¿cómo saca el balón? En largo, en corto, con claridad. ¿Qué veo yo de problema en esto? Lo único, lo único que me hace dudar es, no digo que sea lento, porque Chouameni es rápido, pero claro, el hecho de que no sea central sí que le puede condicionar psicológicamente el hecho de que se retrasen más la posición defensiva, es decir, que no tenga la valentía de situar, como ya habíamos conseguido ya hasta este momento de campeonato, situar la defensa en el medio campo, es uno de los grandes avances de Ancelotti esta temporada, es adelantar al equipo. Van a hacerlo con Chouameni o el propio equipo va a desconfiar, va a tener dudas y se van a echar para atrás, porque eso es lo único que me preocupa. Chouameni ahí también tiene otra virtud, que es que, claro, a veces en algún giro o situación de espaldas no es tan móvil como Camavinga, en este caso tiene toda la pantalla del campo, es decir, o de frente, y ahí, por eso a lo mejor precisamente su salida es más armónica, más fluida, más natural, entonces habrá que ver esa adaptabilidad y en el caso de Rafa Marín si da ese salto de madurez en el Alavés, porque de la fábrica, y ahí terminamos el tema de centrales, pues realmente de lo que yo he consumido al menos, a día de hoy hay tres jugadores que me puedan llamar la atención de distinta manera, uno es Rafa Marín, que está en el Alavés, otro es Jacobo Ramón, que hasta ahora ha sufrido un pequeño problema físico, de hecho ha vuelto hace unos días, un jugador que gusta mucho a Arbeloa, por ejemplo, y otro es Carrillo, que algunos entre donde yo me encuentro le sitúo como una especie de Nacho 2.0 porque es muy versátil y sabe hacer bastantes cosas en lo que yo le he visto del Castilla, de estos jugadores Made in Fábrica ¿ves por ahí alguna opción? Me gusta mucho Jacobo, le seguí mucho en el juvenil de Arbeloa y me gustó mucho, mucho el año pasado y también Carrillo, Carrillo me parece un jugador, como dices tú, muy adaptable a muchas posiciones y muy rápido y eso le puede ayudar en esta cuestión que te comentaba de la altura de la defensa y esa carencia de Real Madrid sobre todo por buscar jugadores muy físicos que sepan responder a este tipo de contextos de defensas muy altas. Entonces, pues sí, ojo a que yo creo que van a empezar ya a sonar a Alex Jiménez que ayer hizo un espectáculo en Milán y ojo porque ha sido un jugador siempre prometedor ha sido siempre que se ha propuso el nombre en él luego tuvo problemillas el año pasado no se contó con él pero siempre ha sido una de las grandes promesas de la cantera y ayer se salió literalmente ni te le están flipando con él o sea, bajó al lateral derecho con Alex Jiménez está cedido también cedido igual la situación de Rafa Marín es verdad que en Milán tiene una opción de compra él ya está en primavera del Milán pero aquí has dado con una clave Javier porque somos muy de Alex Jiménez generación 2005 futbolista categorías inferiores también de España internacional si no recuerdo mal y con el Real Madrid pues ahí hay laterales derechos interesantes otro es Jesús Fortea que también tiene una pinta sensacional que también gusta mucho Arbeloa pero sí Alex Jiménez desde luego también gran gran proyección vamos a ver qué es lo que hace el Madrid en este aspecto trazando y comentando otras situaciones y nombres propios ilusionantes estamos en este inicio de 2024 en el 2024 hay dos nombres propios que por juventud hype ilusión y calidad pueden generar muchas cositas uno es Hendrik evidentemente y otro es Ardaguller en el caso de Hendrik que ha terminado de manera sensacional con Palmeiras te lo voy a circunscribir y a contextualizar en un tema elemental correspondencia directa con Mbappé me encuentro mucha gente yo en mi canal al menos no sé en el tuyo que está mucho en esto de dejemos ya el tema de Mbappé que viene Hendrik es decir que realmente la gente ha encontrado un foco de ilusión tremenda que de alguna manera le ha desviado mentalmente del asunto de Mbappé la cuestión es si realmente hombre eso a nivel técnico a nivel análisis frío es válido para planificar la temporada de cara al próximo año en eso de que el Madrid piensa a medio a largo plazo ¿tú piensas que realmente el Madrid ya no tiene esa ansiedad Mbappé por precisamente cosas como Hendrik? hombre que ha bajado la urgencia sin duda es decir pero no por Hendrik por Jules Wellingham por Wellingham no por eso eso es lo que ha cambiado el escenario nadie esperaba esto nadie esperaba pero ha jugado pero no esto en día es una apuesta del club hay que diferenciar entre esos fichajes que se hacen rápido estilo Joby o tal o esos jugadores que se le sigue ya dos o tres años posiblemente más desde los once años y que luego tiene una relación prolongada en el tiempo con ellos son apuestas y el club cree en ellos no son entonces Hendrik me parece que su progresión y sus condiciones le quitan le quitan presión a Real Madrid con respecto a Mbappé todos sabemos que Madrid va a intentar fichar a Mbappé quien se crea que renuncia a ello pues no es realista porque no te tiras tres años y cuando tienes la oportunidad más grande la dejas escapar entonces van a intentarlo pero claro ya no es lo mismo sí que pueden condicionar a Mbappé ya no tienen las mismas cartas entonces que no hay una urgencia por Mbappé no hay que tirar no hay que hacer locuras por Mbappé sin duda sin duda antes Alain algunos veranos que se ha hablado de ofertas a Mbappé eran se han escuchado disparates del Madrid de lo que le podría hacer el Madrid ahora no tiene esa urgencia ahora simplemente sea Mbappé que tenga que comprender que o hace un esfuerzo o pues no te digo me parece más natural no digo mejor Mbappé es posiblemente el mejor jugador del mundo se lo puede discutir ahora Jules Bellingham pero decirle que no al mejor renunciar al mejor jugador del mundo es absurdo para mí es el mejor es muy goloso fichar al mejor jugador del mundo claro y ponerlo ahí arriba y decir venga pues ordenarlo claro luego dices ese mejor jugador del mundo ¿qué más da? ya lo encontraré ya encontraremos un sistema de hecho el sistema que utiliza Carlos ahora es muy versátil puede encajar pero insisto ya no hay esa esa urgencia y pienso que es más natural el proceso de supongamos que no viene Mbappé porque se opta otra vez por el dinero porque se va al Liverpool por lo que sea bueno pues el proceso de incorporar a Hendrik a lo que ya hay a lo que se está construyendo esta temporada que está funcionando muy bien el equipo incorporar a Hendrik me parece muy natural un proceso y incluso de mucho mérito por el club es decir el club está planificando un equipo que tiene pinta de poder llegar a ser incluso de viaje hegemónico por mucho tiempo y poquito a poco con mucha lógica sin prisa y me parecería más natural ¿vale? pero bien pues si viene Mbappé pues ahora que que no se puede perder esa oportunidad lo entiendo pero insisto te sentirás como más cómodo menos forzado todo si no viniese también te lo digo porque por muchos temas por tema de ego de roles de peso de ¿qué pasa ahora? Berling este maldito parece que tenga que estar liderado por Judith Berling o sea que es que no es fácil es que no es fácil ahora no claro tendrías que seguramente en este sistema actual hacer una remodelación con un Bellingham que tenga que retroceder su mapa de calor para dejar espacio a Vinicius Mbappé hasta qué punto te compensa eso habría que analizar al por menor y en frío esas cuestiones pero yo pienso que realmente el Madrid tiene que hacer el esfuerzo casi obligado pero una cosa es el esfuerzo y otra cosa la ansiedad entonces ahora Madrid se maneja en un argumentario mucho más relajado lo bueno es que los dos escenarios son buenos tienes la acción buena y la muy buena exacto entonces bueno pues ojalá siempre fuera a decir entre lo bueno y lo mejor entonces bueno pues es lo que hay pero insisto sí que quiero remarcar que para mí y lo dije cuando tuvo Sebastián que no jugaba en Palmeiras porque a Abel Ferreira no lo le ponían por lo que fuese yo ahí insistía había gente que me decía ah mira como está ya no es lo que esperaba yo decía no he visto no he visto muchísimo tiempo un jugador con esas condiciones físicamente no he visto nada igual a esa edad cuando te dice Jorge Valdano por ejemplo que ha tenido a Maradona al lado durante mucho tiempo que esas piernas y ese tren inferior le recuerda un poco a Diego pues obviamente todas las comparaciones son odiosas pero se refiere a la morfología no a la manera que tiene porque el disparo es que tiene un disparo me decía un amigo a veces no la coloca él pegaba unos pepinazos por la escuadra que dice vaya misil pero a veces no la coloca da igual es que dispara tan fuerte tan rápido y tan fuerte que el portero no le da tiempo ni a reaccionar aunque no vaya a colocar el disparo es que es un parece Puska lo que nos decían que era Puskas era algo tremendo como carga el disparo con una facilidad tremenda pero es que es la potencia que tiene ya está desarrollado físicamente para competir en Europa eso es algo que le faltaba a Rodrigo por ejemplo que les costó mucho este chico es que es que viste contra centrales grandes y les desplaza es que es impresionante tiene velocidad tiene tiene unas condiciones ya digo que yo pocas veces he visto parece que encima una buena cabeza una buena mentalidad entonces bueno no hay por qué tener prisa pero que tenemos las espaldas cubiertas cuando menos aún así yo creo que lo vamos a intentar y creo creo esto a esta altura de decir esto es un digo esto pero bueno no tiene ningún valor creo que va a fichar el MAPE por el Madrid Posicionalmente Hendrik más a la derecha o más por dentro porque ya se ha cambiado su mapa de calor entonces él está jugando mucho por la derecha no es propiamente un extremo pero sí que parte de derecha lo cual le da mucha lógica también al encuadre en el Madrid entonces pues en ese sentido encajaría casi te diría que mejor que MAPE aunque insisto el cómo ha jugado el Madrid en los últimos partidos en los últimos dos meses aunque ha cambiado en algún partido por aquello de introducir a Madrid y Kroos juntos y ya tiene que cambiar alguna cosita el hecho de que juegue con a veces ha definido como un 4-2-2-2 digamos que son fijos los dos medio centros que han sido Fede y Kroos y los dos centrales y luego con dos laterales subiendo y bajando pero va a tener un cuadrado pero no el de Luxemburgo sino uno arriba que son dos puntas y dos no sé si llaman los media puntas o qué pero es que están permutando constantemente constantemente o sea igual ves a Bellinga cargando el área ves a Rodrigo que está en la izquierda pero le ves de repente que está en la derecha o ves a Brahim que está arriba le ves abajo o está abajo y se va arriba no paran de moverse entonces en ese sistema claro te encaja cualquiera ahí sí que puedes decidir porque tienen todos como mucha libertad ¿vale? y tienen recorrido claro no es una libertad más anárquica están aprendiendo a moverse ahora sí muy bien esos cuatro de arriba en los espacios incluso sabiendo arrastrar para que el otro compañero se aproveche me parecería que cualquiera en ese sistema ya digo de Ancelotti tan dinámico podría encajar cualquiera y hablando de encaje por supuesto hay que ver cuál va a ser el encaje de nuestro querido turco Arda Uller que hay que ver cómo se adapta a este esquema de este año Arda empieza ya a estar dentro de dinámica y vamos a ver Ancelotti dentro de qué estructura lo mete a nivel posicional cuando en este canal lo analizamos que hicimos un análisis al detalle lo veíamos en dos posiciones claras una perfilado hacia el lado derecho dentro del centro del campo con cuatro hombres en una situación donde también decíamos que quizá podía sufrir un poquito con los repliegues que es en algo realmente hay que decir que analizando las estadísticas frías de Arda los niveles de recuperación son bajos los niveles de repliegue también y entonces ahí considerábamos que era un poco complicado y donde le veíamos más capacidad de adaptabilidad sencilla a la hora de entrar dentro del equipo es en esa posición un poco de Rodrigo como verso libre detrás de otro delantero o con otro jugador también verso libre tipo Vinicius ¿cómo lo ves tú? No le veo como un punta adelantado es decir no le veo por detrás de los puntas ya sea volcado a derecha o más escorado a derecha es un jugador para atraer y asistir o vale es un jugador que le falta al Madrid realmente más cuando se vaya a Madrid te quedas miras fíjate que hay calidad para dar y tomar en esta plantilla pero Bellingham puede hacerlo pero no es propiamente un especialista Arda es un especialista es el jugador que te va a dar ese pase que te va a traer jugadores y que te va te va a filtrar esos pases a los delanteros con mucha facilidad bueno pues entre los mediocentros y los delanteros esa es la posición en la que puede jugar Arda ya sea por cualquier lado lo diría yo en posiciones a veces Bellingham que Bellingham juega un poco por todos los lados pero bueno ahí sustituyendo a Bellingham un poco lo que está haciendo Brahim realmente aunque Brahim también puede jugar arriba es que Brahim puede jugar en esa posición lo hemos visto donde juega Bellingham por Bellingham Brahim podría ser su foto fija para fijarse porque Brahim era un jugador que en ese pase por Milán ha demostrado tener mucho rigor mucho trabajo presionar muy bien ser muy inteligente en las presiones robar balones y en esa versatilidad quizá por ahí Arda tenga que aprender cosas para entrar en el once para empezar un desarrollo físico lo estamos viendo que los problemas que ha tenido con las lesiones que no es otra cosa más allá de lo del menisco claro eso es otro tema pero las últimas lesiones es un tema de poco desarrollo muscular y es algo que tiene que ahora lo han reforzado pero tendrá que trabajarlo un par de años por lo menos mínimo entonces es algo que tiene que potenciar Brahim lo ves muchísimo más desarrollado su experiencia en el fútbol italiano seguro que le ha influido para bien y su sacrificio defensivo también seguro que tiene le ha dejado algo el calcio pero sí desde la vertiente ofensiva puede hacer ya digo una función que ha ejercido Brahim si bien Brahim Brahim es Brahim es más completo que Garda porque puede jugar arriba de delantero perfectamente pero ya lo ha hecho en el Madrid con Modric por detrás y él por delante pero creo que Garda es mejor tiene más calidad tiene más talento todavía siendo el talento de Brahim altísimo lo que pasa es que ven los comentarios yo me fío de la gente que lo ha visto y me lo cuenta y ven los comentarios de los que le ven cada día pues Ancelotti Gross Modric se han deshecho en elogios como yo no he visto en mi vida el otro día a Bellingham le preguntan ¿quién va a ser el próximo Golden Boy? y comentó pues yo creo que dijo Arda dijo ¿quién más dijo? ¿su hermano? claro supongo que haya afectado un poco lo emocional y quién no sé qué otro lo comentó un tercero un jugador un jugador que no sé ni repetir su nombre Juanel Dormund un excompañero suyo pero comentó y Arda es que lo tenéis que ver yo lo veo en los entrenamientos y es una locura comentó pues el propio inglés te dice todo mundo dice que es una barbaridad con lo cual vamos a ver y ya empieza a coger confianza y se consolida ¿será pues Hendrik Arda las dos grandes bombas de crecimiento en el Real Madrid? sin duda sin duda además es que con mucho margen de crecimiento pueden hacer y aportan algo que el Madrid no tiene entonces ahora mismo el Madrid no tiene un delantero centro un 9 versátil que se pueda mover sí que tiene a José Lu pero es más fijo más posicionado es más un referente que no un delantero no tan dinámico como Hendrik un 9 que se mueva más y le falta ese último pase ese jugador que desde la que lo pueden insisto que lo pueden hacer muy bien Bellingham y Ibrahim pero por lo que dicen Arda puede llegar a unas cuotas si llega a nivel de fuera de serie en esos aspectos de desborde y pase entonces nos falta bueno pues esa condición también nos faltaría sobre todo si se va a retirar si se va a ir Modrik echarían falta todavía un para mí creo que Cross va a renovar entonces porque todavía parecía que no hay nadie que pueda hacer bueno no hay nadie en el mundo que pueda hacer de Cross es decir ¿quién puede hacer de Cross? nadie nadie me dicen Enzo Fernández anda para llevarle la bolsa entonces nadie creo que está tan bien Cross que yo creo va a salir un año más pero ojo a lo comento mucho de la gente ojo a Fede Fede es que Fede es muy buen jugador del fútbol es que es muy bueno Fede quizá hemos visto una versión un poquito más marcada a llegador jugador para golpeo de balón pero ahora ya lo estamos viendo en una situación de jugador más centrocampista claro es que en Uruguay es eso es que en Uruguay es el Toni Kroos y ojo que no pues no acabe cuajando ahí con un futuro campo con Camavinga con Chaminí con Jud pues que acabe siendo el eje del juego vamos a ver por lo demás el equipo es completísimo y a falta de laterales la duda de los laterales pero esa esa me la guardo yo Javier para hablar en futuras ocasiones tema laterales tema movimientos que requiere este Real Madrid porque como dijo Ancelotti en la última rueda de prensa vamos a hacer pocas cosas dijo vamos a hacer pocas cosas pero claro si las pocas cosas son para este verano y Mbappé sí claro dijo que vamos a hacer pocas cosas pero claro pocas cosas pueden ser espérate Davis espérate Davis yo no sé si que igual sí igual sí porque tiene una economía fuerte yo no sé incluso si Davis y Mbappé son encajables económicamente económicamente prácticamente por supuesto pero si encajan económicamente ya no se encajan sino sabemos cómo es el club cómo valora tanto la el equilibrio deportivo económico y no podemos olvidar que es cuando menos es muy tentador tras la irrupción de no la irrupción pues tras el rendimiento de Miguel Gutiérrez pues si va a venir Mbappé que va a ser un coste salarial el tremendo pues no hacer ese desembolso tendría que ser muy importante por Davis y poner a Miguel Gutiérrez con Mbappé entonces vamos a ver vamos a ver si que pasa pues muchas cosas que iremos tratando porque el Real Madrid evidentemente algunos movimientos hará obviamente con el pensamiento en esta temporada pero tal y como decía Javier el Real Madrid es un club que siempre está con la cabeza más allá y que tiene bastante claro qué movimientos no qué hacer cómo cuadrar estructurar bien la economía para que todo a diferencia del otro gran club de España pues trabajar de manera responsable en fin Javier Collins pues muchísimas gracias por haber pasado haberte pasado por Madrid mal día gracias a ti ha sido un placer un abrazo chao 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 chao